Tiene una patita blanca y rayadita la frente Rosalba, ¿qué número les queda? Ahí hay una persona que le va 500 a los nones ¿Qué número te quedó, Rosalba? Hay una persona, espérame, que le va 500 a los nones ¿Si alguien le va a los pares? Acá hay con quién le va a los pares, allá hay con quién juegue ¿Ya? Dile con quién está jugando Corre la rifa, está corriendo El 12 de los pares se llevó 1000 pesos Se paga esta y la que sigue es igual, con 100 se van a llevar 1000 ¿Está bien? Correcto ¿Nosotrosdensos Juan Carlos? ¿No? Sí, sí, ahora es la gente Carre la rifa ¿Qué es la mar? ¿Yo sí? ¿Papá es por ahí? Vámonos ¡Me vinieron! Una potrancana ha sido, sus líneas son muy escasas, ya el primer año cumplido, rápido se subastó, la adquiere Mireia Castro, la lazana trasladaba a Monterrey, Nuevo León. Portando muy buena sangre, pesado está su registro, de nuevo se puso en venta Heriberto y Alejandro, se miraron convencidos, pagaron por la lazana y al hija del game patroos, la bajaron hermosillo. Los Futurities abiertos del estado de Sonora, objetivo que llevaban, fuerza aérea aterrizaba, ahí en la cuadra Mendoza, Alfredo, Sergio y Humberto, buen equipo ellos conforman y prestigio traen de sobra.